se engalana nuestro set con la llegada de estos hombres de infarto, carismáticos, multifacéticos, dueños de un talento inigualable que llevan ya varios años con sus voces únicas, transportándonos por diferentes momentos y emociones. Llegan para hablar de música de la nueva temporada de Hombres a la Plancha Vol. 5 y los someteremos a nuestro chismógrafo y mucho más. El bravísimo es para Hombres a la Plancha en Reducido. Ya nos van a contar, Jorge. Bienvenidos. Ah, 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 ah. ¡Bienvenidos! Bueno, le damos la bienvenida a Marcelo. Muchas gracias. ¿Cómo invitado? Muchas gracias por invitarme a este subprograma. ¿Siempre lo había soñado? Lo soñé, lo soñé toda la vida. Ser invitado a mi propio. Esto ni David Letterman lo hizo. Soñaste llegar a las 9 de la mañana. Sí, sí, llegué un poco más tarde hoy. Carlos Montaño y Juan Manuel Medina. Bienvenidos a nuestro programa El Bravísimo Hoy. Es para ustedes, comunicadores de emociones y cómo se pueden sanar corazones a través de la música, Carlitos. Pero, ¿qué tal si primero nos cuenta qué pasó con el resto de la manada? Bueno, la verdad es que nos atrapó un virus, ¿no? O sea, esta semana se puso fuerte la cosa ya con el equipo porque alguien por acá, alguien por acá que no quiere decir quién es. Que no queremos decir quién es, pero... No, pero habrá señales. No, o sea, no sé, hay una gripa que nos, mejor dicho, nos dio, nos volvió fuerte. Juan Manuel Mendoza y Carol están... Convalescientes en cama. Están sin voz prácticamente. Mandémosle un besito que nos están viendo, yo creo. Un besito de recuperación. Un abrazo, Mendoza y carito. Y es verdad, y es verdad, porque a veces es una disculpa, ¿no? Pero esta vez es muy cierto, el show del jueves hubo que ajustarlo un poco porque había una afección en la voz y eso es completamente cierto. Carol Mendoza, nos están viendo, los amamos, papá. Yo voy a decir que Carol, primera vez en la vida que veo que Carol se excusa de una entrevista o algo porque es la persona más disciplina. Sí, sabemos que comprometido él. Claro, Carlitos, dejamos una pregunta en punta y es cómo se puede sanar esas heridas a través de la música. Carlitos soy yo. Eso, yo me iba a tocar Carlitos. O Juanma. Sí, 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 tú, tú. Pues yo creo que la música, lo hablamos siempre antes de subir al escenario, la música tiene mucho poder. La música tiene el poder de mover tus emociones y yo creo que gran parte de las enfermedades que podemos sufrir los seres humanos tienen la raíz en la parte emocional. Y es una gran medicina. O sea, si lo vemos así, la música es una gran medicina. Sí se hace con amor, sí también funciona con una intención de llevarle energía positiva a las personas que nos escuchan. Y creo que aquí podemos decir todos que justamente esa es la oración que nosotros hacemos antes de subirnos a Tarima todas las noches. Que nuestro show entretenga, que le regale energía positiva, que transmita cosas bonitas, sanadora. Incluso a gente que no conocemos pero que pueda cargarse de cosas lindas a nivel emocional. Y creo que por esa razón estamos aquí después de cinco años todavía curando. Somos los médicos del alma. Sí, sí, sí. Los médicos del entretenimiento. Los curanteos del amor. Doctor es corazón. Oigan, vamos a empezar con una dinámica, ¿les parece? Vale. Esto se llama Una frase, una canción. Arrancamos con la frase. Miren la pantalla y de quien sea, por favor la lee. Ok. Vamos con la frase. Todo está en la mente. Todo está en la mente. ¿Quién dijo esa máxima? Creo que fue Carlos Montaño. Tiene que ser. Sí. La mente. Claro. Porque es el director, el creativo. Esa es la de la plancha. Y todo lo que ustedes ven en nombre de la plancha sale de esa mente. Mente creativa. Realmente a veces incluso las batallas y todo está aquí. O sea, la gran parte de lo que tenemos que aprender o contra lo que tenemos que luchar, lo que tenemos que corregir, está siempre ahí en la mente. El problema es que es la loca de la casa, ¿no? Entonces hay que arriarla, ¿no? O retenerla. O prender a callarla. Ayayay. Vamos con la siguiente frase. A ver qué reflexión nos dejas. Y esta frase es de... Uy, esa es mía. Pero de dónde sacaste eso. Y pero no una más. De dónde sacaste de la galera. ¿En qué momento utilizas esta frase? Una menos. Un show menos. No es un show más, es un show menos. Una presentación menos. Es una presentación menos. Uno nunca sabe qué puede pasar. Mejor dicho, cada vez que yo me monto a un escenario, trato de transmitírselos a mis amigos. Y es que si esa es la última vez que yo me monto, para mí sea la mejor vez que me monté a un escenario. Entonces es como una menos. Dejando todo en la arena. Dejando todo en la arena. Todo. Qué profundo. El aquí y el ahora. Un filósofo. Filosofía de vida. Y vamos con la de Marcelito Cezana. A ver, sorpréndenos, compañero. A ver. ¿Qué sale por ahí? Y dice... Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Es la frase que decía mi padre, porque él si bien estaba muy lúcido antes de morir a sus 90 años, a veces me preguntaba, se le había olvidado que mi madre había fallecido hace ya siete años y me preguntaba por ella. Me decía, ¿y Edita dónde está? ¿Dónde está tu mamá? Yo le decía, papá, mi mamá falleció hace un tiempo. Ay, qué vaina, amigo. Yo le decía, ¿y cómo te sientes con eso? Me decía, es la ley de la vida. Y él todo lo arreglaba con eso, ¿no? En la vida tiene ciertas leyes y ciertas cosas que son inevitables. Una de ellas es la muerte. Entonces, él lo enfocaba por ahí, sonreía y pasaba a la página. No se quedaba pegado ahí en un sufrimiento ni en una nostalgia, sino que aceptaba esas leyes de la vida básicas para vivir tranquilo, relajado y así mismo como falleció, que falleció en paz y dormidito. Y es una frase que tú has adoptado también, lo conocemos porque sabemos quién eres tú atrás de bambalinas y mucha gente conoce de tu ser, pero es una frase que también se ha convertido en ley de vida para ti. Sí, no hay que luchar contra las cosas que pasan, ¿no? La aceptación, a veces pasan cosas que no podemos controlar y luchamos contra eso y queremos torcerle la mano a Dios, a esa energía divina. Y a veces simplemente hay que aceptar, callar y decir, hombre, esto es parte, esta es parte de las leyes de la vida. Vamos ahora con las canciones. Primera canción y esta es de... Aprendí rápido. ¿Qué suene? Un momento. ¿Qué suene? También hubiera podido decir eso. ¿No se vean a la canción? Con rara. Son canciones que solamente los que somos muy, muy fans de Alejandro Sanz nos llevamos en el corazón. Yo creo que cuando este disco salió, El alma al aire, estábamos nosotros estudiando en el conservatorio, ¿no? Y obviamente nos estudiábamos ese disco todos los días, de arriba a abajo. Y a nivel personal, creo que marcó un momento muy especial con Caro, que hoy es mi esposa. Esa fue nuestra marcha anuncial. ¡Ah! Así de fan, que en el lugar de entrar con el cha-cha-cha-chan. Pero ¿qué fue? Entramos con Alejandro Sanz. Solo Alejandro Sanz puede reemplazar la marcha anuncial. Oye, hay un universo de pequeñas cosas. ¿Cuál es esa pequeña cosita que tú disfrutas muchísimo? Pues yo creo que ahí es donde está la belleza de la vida, en las pequeñas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, hoy, yo trato de encontrar todos los días algo que de verdad sea real, ¿no? Porque a veces vivimos en un mundo de fantasías y de pronto sentirse en el carro más brutal de todos, para mucha gente, sea esa cosa que lo hace sentir bien. Por ejemplo, hoy yo me desperté temprano a estudiar un poco las canciones de Abel. Para que no me queden desprevenido, espero haberlo logrado. Y a los cinco minutos estaba mi hija que me dijo, papi, no te sentí en la cama y me vine a buscarte. Esa pequeña cosa. ¡Oh! Ya te cambia el día, ya es. Mira la apariencia que fue. Ya vienen las lágrimas. Chao, chao. Ciérrate con él, ciérrate con él. Tan bello. Sí, loco. Emilia, qué pesadilla. Pero miremos que en un pequeño detalle. Sí. Todo lo que despierta. Seguramente no pensó, no pensó que te fuera a generar ese sentimiento. Estas son las pequeñas cosas y tú estás perceptivo a cada una que te regala él. Claro, claro. Pequeño o grande. Y creo que la vida nos regala a todos ese tipo de cosas. Y hay que estar atento porque son las cosas que son reales. Son las cosas que de verdad, ahí está la felicidad. O sea, el trabajo. En el trabajo puede haber problemas. A nivel financiero podemos tener dificultades. Pero creo que cuando uno se sintoniza como con cuáles son los verdaderos regalos que Dios te hace ahí en el día a día, es donde está la paz y la felicidad. Momentos que son monumentos. Bueno, vamos con la siguiente canción, Juan Manuel. A ver. ¿Cuál habrá sufrido? ¿Cuál habrá sufrido? Me despierto pensando... Mucho tema, güey. ¿Por qué no lo confusé yo? ¿Siempre has tenido el corazoncito sensible, Juan Manuel? No, la verdad no. La verdad es que nació mi hija, empecé a tener corazón. Sí, antes era muy de piedra, muy de piedra. Pero esta canción particularmente es muy especial para mí. La Roca. La Roca. Es muy especial para mí porque fue la primera canción que canté en público. La canté en el auditorio del colegio La Corder de Cali, mi colegio, nuestro colegio. Esa fue mi primera canción. Yo no me acuerdo de eso. Esa es la primera canción que yo canté. Qué momento. Esa y el rock de la prisión. Esa sí no fue muy memorable. Tenía pelo, número uno, tenía pelo, tenía el pelo amarillo. Me juraba Huey de un barro. Por favor. El héroe, el ídolo del momento. Y no sé por qué terminamos tocando el rock de la prisión. Pero esa, me estás atrapando otra vez, fue la primera canción y siempre está en mi playlist. Siempre me lleva a ese momento de susto. Porque es un momento que uno recuerda con mucha emoción, con mucho susto. Pero cuando ve uno todo el camino que ha recorrido y ve que, digamos, cada cosa que ha conseguido se la ha ganado con la voz, cantando canciones, transmitiendo, sintiendo. Y dice, ah, pues al final ha sido muy lindo el viaje. ¿Qué momento de tu vida repetirías una y otra vez? Si te dijeran, tienes que escoger ese bucle para el resto de su vida. Muchos, muchos. Pues el más reciente es el nacimiento de mi hija. Ese momento. Carlos. Ah, pero lo puedes repetir muchas, muchas veces. No, no, no. Además con ese pincel. Con ese pincel. Con ese pincel. El mundo necesita otra obra. No sería la misma hija. No, no. Carlos, Carlos justamente me dijo unos meses antes de nacer Alegría. Me dijo, vos tenés que coger con este dedo, con esta parte del dedo y tocarle el cachete. Porque es la cosa más suave que vas a sentir en tu vida. Y eso lo dice. Y ese es el momento que yo, que yo tengo. O sea, cuando me la pusieron, además que salió. Y obviamente todos los papás dirán lo mismo, pero mi hija era divina cuando salió. Era espectacular. Venía así con el pelo parado, peinada. Ay, congresa. Espectacular. Y entonces yo le hice así. No, es ese momento. Y sentiste lo que era él. Ese momento, ese momento es el momento más lindo. Y muchos, tengo muchos. Cantar con mis amigos es un momento que quisiera repetir siempre. Volver al conservatorio donde fuimos tan felices, donde nos enamoramos de la música. Ciertas etapas del colegio, no todas. No necesariamente todas. No necesariamente todas. Repetirías esta temporada donde saliste goleador del... Oye, Marcelo, ¿eres invitado o no eres presentado? No, no, pero estamos conversando aquí porque eres un goleador. Entre panas. Y yo he escuchado en Cali que hay un mito de Medigol. No, mito es una cosa, leyenda es otra. Es una leyenda viva de un goleador que la rompió para los intercolegiados. Marcelo, yo quiero hacer una pregunta porque seguramente hay compañeros de nuestro colegio que están viendo este programa. Un saludo para todos. Quiero saber si ustedes tienen una línea, alguien les puede escribir por WhatsApp, para que leamos los comentarios a ver qué dicen ellos. ¿Sí? ¿Qué dicen ellos? ¿De este goleador? Es la envidia que despierta en todos los goleadores. Todos los goleadores despertamos esa envidia. Si hay compañeros de colegio, escríbanos a través de nuestro Instagram. Vamos a estar leyendo sus comentarios. ¿Era un goleador, sí o no? Bueno, pero no te vas a escapar. Tú eres nuestro invitado hoy. Oye, Moni, están muy melómanos y las canciones están muy específicas. Vamos a ver, Marcelo, que nos sale. A ver. Tenía que hacer un reggae. Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar. Esa es mi parte. Oye, qué canción. Qué buena canción. Y te define muy bien, Martín. Sí, claro, porque a veces tenemos cadenas, ¿no? No solamente en los pies, sino en la mente. Y en ese momento de mi vida, un momento bastante oscuro, tomé la decisión de quitarme las cadenas, de decir, ya no más, no pienso en el que dirán, voy a ser yo mismo, voy a buscar mi identidad. Y fue un momento bien clave de mi vida, donde conocí, a un Dios real, a un Dios verdadero, no religioso, sino una fuerza espiritual que entendí que estaba a mi favor y que se basaba en el amor. Entonces, ahí encontré una cantidad de temas como el servicio, la solidaridad, la generosidad, el trabajo en equipo. Y esta canción marcó en esa transición ese camino. Estaba dejando al antiguo Marcelo. Yo pensé que ibas a salir con el teléfono rojo o algo así. Uy, esa es otra historia. No, no, es una historia más oscura. Pero esta canción sí marcó un antes, un después de mi vida, sobre todo por lo que significa aceptar que se gana, que se pierde y que en algún momento debemos quitarnos las cadenas y empezar a ser nosotros mismos de la mano de Dios. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Me gusta porque todas las canciones profundas, con mensaje, con buena música y nada convencional. Estaba entre esta y una de Bad Bunny, pero me... ¿Cuál es de Bad Bunny? Ay, 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 ay. Calladita. Esa que dicen... Calladita. Mejor ustedes que sean los que canten otra cancioncita de esas para planchar el corazón. Bueno, Dios bendiga este momento. A donde se dejar el señor director. Vamos con esta. Yo me organizo acá. Si la ves, dile que, que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. ¡Bravísimo! Ay, muchas gracias. Moni, al regreso, conoceremos las mujeres de sus vidas. Conoceremos también esos videos que suben en sus redes sociales, contenido que nos encanta. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Marcelito Cezán pasó de ser presentadora e invitado, que estamos con Hombres en la Plancha Vol. 5 y que dos se encuentran convalescientes, por eso no estamos completos. Y que estamos en el marco de la Feria del Hogar, Moni. Y esta canción nos conduce derechito a donde queríamos llegar y es a las mujeres de su vida. Y vamos a comenzar con Carlos, porque precisamente ellas son las que guían tus pasos. Son las dueñas del aviso. Mira, ¿de quiénes estamos hablando? Tenemos aquí algunas imágenes. Mujer sotas que hacen parte fundamental en tu vida y en tu corazón. Ah, sí, total. Ellas son mi pueblo a tierra y son el tesoro más grande que tengo yo en la vida. O sea, por ellas es que hace uno todo. O sea, por ellas es que uno se levanta a trabajar, por ellos que uno sigue soñando, quiere ser mejor papá, ser mejor hombre, mejor esposo. Son mi tesoro, son mi tesoro y las amo mucho. Carolina y Emilia, ¿cómo es vivir con dos mujeres en la casa? ¿Cómo es la dinámica del caballero? Porque hay que sentar un precedente a la figura masculina, pero también hay que adaptarse a una dinámica diferente. Yo te quiero contar una anécdota y es que cuando Carlos quedó embarazada, no sé, como que la primera ecografía, entonces tenemos un cuñado que es ginecólogo, entonces le atendió como todo el proceso del embarazo y le hacía las ecografías. Y en una de esas, no sé, a los cuatro o cinco meses, él se atrevió a decir, es un niño. Y digamos que a mí me pareció muy linda la noticia porque dije, ok, yo digamos que cuando, si es un niño yo voy a tener, sé cómo pronto voy a hablarle y mi pana y nos entendemos. Y no sé, como al sexto mes o al séptimo mes, un día fuimos de urgencia por un dolor ahí como medio raro a la clínica. Y la doctora que atendió hizo geografía y le dijo, pero usted que es una niña, y yo como que me asusté un poco porque dije, ¿y ahora? ¿Uno cómo cría a una mujer? ¿Cómo educas a una mujer? Todavía no conozco a mi mujer. ¿Qué es? ¿Qué le voy a enseñar a mi hija? ¡Méteme a otra! Y me asusté mucho. Caro sí se emocionó porque el sueño de ella era tener una hija, una niña. Y ha sido espectacular, ha sido espectacular porque es como volver a enamorarse y sobre todo que a uno de hombre, o sea, yo digamos que la manera en que he tratado de ver la paternidad es que yo quiero ser el papá o el ejemplo de hombre que ella vea para que así sea su estándar también para buscar un hombre en su vida alguna vez que se quiera pasar. ¿Está complicado, oíste? Complicado. No, ese listón está muy alto. Pero sí, me ha enseñado mucho, Emilia nos ha enseñado mucho, aparte que tiene un carisma y la gente la ama y es chistosa y nos hace re... Es espectacular. Ocurrente. Y talento también, ¿no? Y es talentosísima, canta muchísimo, ahora está en clases de piano y ya toca mejor que yo. Sí, increíble. O sea, es espectacular, sí. Te mando un beso. ¿Hay otra mujer importante en tu vida? Mira. Son tres. Son muy pocas, son muy pocas las mujeres. Hola, amor mío. Te mando un abrazo y un beso grande. Quiero decirte que soy la mamá más orgullosa, que eres un hijo ejemplar, que siempre me has llenado de orgullo y de felicidad. Quiero que sigas adelante con todos tus proyectos, tus trabajos, que bendigas tu hogar siempre y a tu familia. Eres un gran ser. Yo estoy muy orgullosa y gracias por ser mi hijo. Te amo. Panchita. Ah, me ha gustado una belleza. Creo que es el ser como más lleno de amor que yo conozco en la vida, ¿no? O sea, es como un ser muy espiritual. Aquí con... Muy permisiva también. Sí, como esa ya como abuela. Nos íbamos de rumba y como Juan Manuel vivía en la buitrera en Cali, a esa hora ya no había cómo llegar, entonces dormía en mi casa. Nosotros llegábamos, bueno, ¿y cómo vamos a despertar a mi mamá? Llegábamos a cantarle. ¡Serenata! Y así nunca se enojaba. Pero llegaba con esta canción. Borracho. No. Llegábamos con esta, llegábamos con esta. ¡Ah! ¡Aquí está lindo! La canción que abren muchas puertas hoy. Pero muchísimas. ¡Ah! Se repitió la serenata. Y nos abría, me abriste la reina. ¡Ay, vengan para acá! ¿Cómo? Y la Panchita como abuela. Ay, se aman ese par. O sea, ya es como que, no sé, desde que Emi ha tenido como uso de razón su abuela y su tata, o sea, su tata, es como, o sea, yo las puedo ver y también estos momentos que yo me llevo siempre como que son pequeñas cosas que para uno pronto puede pasar de percibidas, pero verlas reírse y verlas pasar bueno porque mi mamá es como una niña. Mi mamá tiene un espíritu muy infantil, muy puro, muy blanco, y entonces las dos se ponen a jugar y se mueren de la risa y Emilia la pide que la cargue. O sea, pasan tan bueno que yo a veces las veo y digo, no, qué bendición no haber podido tener a mi mamá. Y que mamá pueda tener tanta presencia y tanto tiempo junto a mí. Entonces, es una bendición. Eso es invaluable, esas conexiones. Ah, nutren el corazón. Bueno, nos vamos con las mujeres de la vida de Juan Manuel. ¿Quiénes están? Fotico, fotico, aparecerán dos mujeres que te llena de corazón. Ya sabes de quiénes estamos hablando. Ay, ay, ay. Por supuesto. Ahí se ven igualitas. Sí, ¿no? Sí. La briga alegría. Y cositas. Ay, eso es... Como dos gotas de agua. Pues... ¿Sí y no? Sí y no. Ella se está pareciendo mucho más a la mamá ahorita. Antes era igualita a mí. Pero digamos que en personalidad sí está bien, bien Medina. O sea, ¿eso quiere decir? Se levanta así. Ah. Entonces, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay. Te mira de arriba abajo. Con mirada que juzga. Con ese Medina alborotado. Con ese Medina alborotado. Pero es un personaje espectacular. O sea, yo la amo. Amo a su mal genio. Amo a que se llame alegría. Y siempre le digan, ay, ¿por qué estás brava? Y ya. Me encanta porque no le entra a todo el mundo. O sea, es muy selectiva. Pero eso está bien. Si te quiere, te ama. Pero si no te quiere, no. Es bien difícil. Es su personalidad. Es una personalidad bien fuerte. Bien fuerte. Y nos ha puesto a prueba últimamente porque es muy avispada. Avispadísima. Entonces, pues, tienes dos años y ocho meses. Y es como, oye, papá. Ahora, si has visto que no tengo tos. Porque es que hemos estado como muy enfermos en la casa. Entonces, si has visto que no tengo tos. Ajá, sí, mi amor. ¿Y tú qué crees? Que así, sin tos, sí me puedo comer el helado que está ahí. Ah, es manipulador. Manipuladorísima. Inteligente. ¿A quién salió? A la mamá, obviamente. Sabe muy bien dominar la situación a su favor. No, yo en mi casa soy como un huésped de honor. La verdad es que mi esposa ha sido una gran esposa y una gran mamá y una gran trabajadora. O sea, nunca ha parado de trabajar. Admiro mucho esa tenacidad que ha tenido desde el embarazo. Cantó como hasta faltando dos semanas para tener alegría. Volvió a cantar como a los cuatro o cinco meses de que Alegría había nacido. Y aún así, pues, ha estado pendiente de todos, de todo. Es una mujer muy talentosa, es una mujer admirable, tiene una voz maravillosa. Y es un gran ejemplo para mi hija, porque yo quiero que ella sea como su mamá. Una mujer fuerte, una mujer echada para adelante, una mujer valiente, una mujer trabajadora. Entonces, nada, yo las veo. Ellas son muy, muy, muy unidas. Se aman. Ella muere por su mamá. Cuando está conmigo sola, me ama. Pero si está la mamá, chao. Se acabó el mundo. Anulado. De su mamá. La protagonista viene siendo ella. Son 17 años de relación. Eso es mucho tiempo. ¿Cuál es la base de esa relación? ¿Cuál es ese factor primordial que los une? Yo creo que puede ser la pasión. Sí, somos personas muy apasionadas. No solamente entre nosotros, sino con lo que hacemos. Entonces, existe una admiración muy grande. Porque digamos que me encantaría decir que somos una pareja como que habla muy bien, como que se comunica muy bien. No, la verdad es que nosotros no nos comunicamos tan bien. Pero sí hay una unión, hay una fuerza, hay una vaina como hay sobrenatural. Que incluso después de habernos separado tres años, de haber estado divorciados, nos atrajo otra vez. Y siento que esa pasión y esa fuerza es la que nos mantiene unidos y lo que ya nos dejó unidos para siempre. Y han aprendido con ustedes en sus lenguajes del amor. Total, exacto, exacto. Entonces, no es una relación parecida a otras relaciones. Es una relación fuerte, candela. Es como que si nos amamos, nos amamos con toda. Pero si estamos bravos, es como que no me mires, no me respires. Entonces, es raro, es lindo. Pero hemos aprendido como a manejarlo. Como que si estamos así, es mejor alejarlo un poquito. Y el que tiene ese día la luz divina de agachar la cabeza, que la agache. Ajá. Que generalmente es ella. Buscar aire. Obviamente no. Buscar aire, que es necesario. Siempre. Bueno, vamos con otro amor de tu vida. Mira la pantalla. Mira mi cuama. Quiero expresarte todo mi amor y toda mi admiración por tu vida, por lo que has logrado. Cuando te fuiste de calle a los 19 años y decidiste que la música era tu carrera, has trabajado mucho para lograr estar en la estazón, para hacer una vida, una familia, una carrera. Te admiro porque eres un buen hijo, un buen hermano, un gran papá, un buen esposo, un buen amigo. Porque yo sé que eres una gran persona y tus amigos te quieren mucho como te creemos los otros. Te amamos. Te mando un beso. Ay, cosita peluda, carajo. ¿Cómo así que pajarito cantor y compositora de canciones absurdas? Claro, es que mi mamá. Mi mamá no canta, pero ama cantar. Entonces ella se inventa las canciones. Uno le dice una palabra, digamos, no sé, vaso. Y ella inmediatamente va a su biblioteca de canciones y saca una canción con un vaso. Y si no se la sabe, se la inventa. Ella es tremenda, es como una fuerza estabilizadora de nuestro hogar. Es una persona que mantiene la tranquilidad, la paz en medio de unas personalidades que son bien explosivas, bien volátiles. Y ella ha logrado tener su puesto ahí firme de pacificar las aguas, de amansarlas. Cuando yo quiero ser, quiero pensar en ser un poco mejor ser humano, pienso en mi mamá, porque es como un ejemplo. O sea, cuando uno tiene las cosas, las tiene y cuando no las tiene, las admira. Y yo tengo muchas cosas, yo quisiera tener muchas cosas que tiene mi mamá. Paciencia, tolerancia, una sugerencia, mamá. Cuando vayas a grabar un video de estos, que apaguen la máquina de cortar el pastel. ¡Ah, hombre, sí! Así, casi ni te entiendo. Ay, María Teresita, pero muchas gracias por el mensaje que sacaste adelante. ¿Qué importa la intención? Vamos, mamá. Nos vamos con Marcelo César, las mujeres de tu vida. Tenemos que hablar, por supuesto, de Michelle y de tu madre, bella, hermosa. Sí, mi madre, una mezcla rarísima, ancestro africano, tumaqueño, con italiano, pero caleña. Entonces, era una mezcla de cosas, de explosiones, de talentos, improvisadora, coplera, aguardientera, hay que decirlo. Una mujer incondicional, una mujer hermosísima, que paraba el tráfico, morena, de ojos verdes, pero muy caleña. No sé, tenía una mezcla muy interesante, una mujer noble, incondicional es la palabra que primero se me viene a la cabeza. Y esa chispa que tenía para improvisar, para cantar, para ser el centro de atracción. No sé si le dé un poco eso, no estoy tan seguro, pero sí me marcó la vida esta mujer. Hermosa por fuera, noble por dentro y esa mezcla racial tan interesante que la hacía única. ¿Y la extrañas cómo? ¿Qué extrañas de ella? No, todos los días, porque era una mujer, yo llegaba, por ejemplo, de hacer algún evento, tres de la mañana, de un viaje, y ella siempre me recibía, me abría la puerta y me decía, ¿ya comiste, mijo? Ahí te tengo comidita en el horno, una lasañita o la comida que te gusta. Y nos sentábamos en el comedor auxiliar, en el de la cocina, a conversar, a hacer un balance del evento, cómo me había ido. Y un día me cambió la vida, porque yo le dije, me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, bien, la pasé chévere, estuvo chévere el evento. Y me dijo una frase que me marcaría, me dijo, ¿usted cómo se lo goza todo? Y yo dije, ah, ella me ve así, ¿no? Y eso, y a partir de ahí lo volví consciente y realmente apliqué eso, esa percepción que ella tenía de mí, la empecé a aplicar a mi vida y realmente empecé a gozarme todo. Todo en la vida, este momento, ser entrevistado aquí, cuando estoy allá, en hombres a la plancha, donde quiera que esté, tratar de gozarme el momento, porque ella me lo dijo, ella me veía así, y eso me marcó un poco la vida. Ay, qué belleza, mira la pantalla porque llega más cariño. Hola, amor de mi vida, solamente puedo decirte que te amo, que eres el regalo más grande que Dios me ha dado, que eres hermosísimo y brillante, no solamente por fuera, sino por dentro, que tengo la fortuna de ser tu esposa, de ser tu amiga, de ser tu amante, de ser la mamá de tu hijo, y espero acompañarte hasta la eternidad, simple. Te amo. Ah, amor. Amo a esa mujer, la amo con todo mi corazón. Es una mujer que vino a inyectarme vida, colágeno puro. Literal. Sí, pero de verdad, en el sentido literal de la expresión, ánimo, ímpetu. Ella no se queda con nada, ella todo lo que sueña, todo lo que habla, lo hace. Quiero hacer esto, me dice yo, mi amor, pero ¿cómo? Yo lo hago y consigue los recursos y consigue el patrocinio y hace las cosas. O sea, yo ahí debo trabajarlo, porque muchas veces me quedo en el sueño, en la idea, pero prefiero ver Deportivo Cali y Orso Marzo. Ya empezamos mal. Pronto tendrás que verlo en la... ¡Ey! Entonces, ella sí lo hace, ¿me entiende? Y ella me da ese ejemplo de ejecución, de hacer las cosas reales, y de repente pasa el tiempo, no importa cuál sea, y veo el video, veo la escena, veo que es profesora de por aquí, es una inquieta del arte desde muchos ángulos, y esa admiración que me despierta me hace amarla y desearla cada día más. Estamos nosotros siempre con el corazoncito dispuesto a cantar, a vivir un momento inolvidable con ustedes. Tenemos baile, música, un show de luces espectacular. Ese montaje es bastante impresionante, Carlos. Sí, ha sido un proyecto que ha ido creciendo, que hemos ido aprendiendo mucho. Yo creo que todos los que hacemos parte de ese equipo hemos tenido un crecimiento a nivel profesional, a nivel de entretenimiento, nuestra mentalidad de lo que puede llegar a ser un show musical, y para mí este es el mejor de todos. O sea, creo que en este show como que hemos cumplido muchas de las cosas que siempre hemos querido hacer como artistas. Tenemos un nivel técnico como nunca antes, tenemos un set list, un repertorio de canciones que de verdad nos llenan el corazón. Y lo más bonito de todo es que nosotros amamos este proyecto, amamos vernos un miércoles y cantar entre hermanos. Y yo creo que ese ha sido el secreto, el amor que le metemos tan berraco a cada paso, a cada cantada. Mírate, como dice Juan, es como si fuera el último show, cada show y lo entregamos todo, hasta la última gota de sudor. Esa es nuestra promesa cuando empezamos el show, es que no nos vamos a guardar nada, 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 nada. Hasta escurrir la camiseta. Exacto, porque literalmente salen totalmente... ¿Y la tiran al público? No, no. Las señoras enloquecen. De repente nos piden, generalmente nos piden un poco de piel, que se vea más piel, pero guardamos la compostura. Y de verdad, si me piden a mí la opinión, para mí este es el show más brutal a nivel musical que tiene este país. Me le paro, mejor dicho, con toda la confianza al musical que sea aquí en Colombia. Como este show, yo creo que no hay, aparte de reunir a cinco artistas, que cada uno tenga su recorrido, su carrera, su fanaticada, porque cuando salimos ahí, pues cada uno tiene como su hinchada, y eso es muy bonito. Y verlos juntos en escena es espectacular. Yo vivo muy orgulloso de este show que creamos. ¿Cuáles son esos momentos donde más se despeluca, donde más se enloquece el público? ¿Dónde les llega el brasier a la cara? Uf. La liga. Cuando presentamos a Marcelo César, lo sabía. Galán de galanes para cuatro generaciones, claro que sí. Salvorota mi señora. No, 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 pero ya hay de todo, de todo. Pilar de entretenimiento. Pilar de entretenimiento. Y creo que en el final, el final, que es un medley de Daddy Yankee, que la gente no se lo espera, ese momento es genial, la gente se viene hacia adelante, nos armamos una rumba ahí tremenda, bailamos, lo movemos. ¿Qué? Vaya que sí lo mueven. Y Sebastián y Karol tienen una canción juntos, quiero decirles, y les anticipo que están abajo de un triángulo, que hay falta una persona, y esa debería ser usted, en el público ingresar. Esos movimientos de este par son cautivadores. Aparte, las pantallas, ese tipo de tecnología yo no la había visto, y la puedo decir, puedo estar espoljando un poco. Tienen ustedes una tarima giratoria. Giratoria, sí. Entonces tenemos coreografías en las que la tarima da vueltas, y es un efecto espectacular. Lo que tú decías, este show tiene un contenido de video, que está diseñado especialmente para el show, o sea, para el show, y lo de la tecnología, creo que todo el mundo se ha puesto mucho la camiseta, de cómo podemos mejorar, y te puedo decir que estamos corriendo. La parte tecnológica del show es exactamente igual a la que corre un artista como Karol G. O sea, es el mismo sistema, es la misma tecnología, todo está sincronizado a través de un lenguaje, que es el lenguaje MIDI, es súper técnico, pero cuando eso pasa por ahí y corre, la luz se ve prender donde se tiene que prender, el video tiene que estar en el momento que tiene que estar, todo está técnicamente muy elaborado, está muy bien elaborado, y también ahí creo que esa parte me enorgullece mucho, porque creo que todo el equipo se ha puesto las pilas a crear un show como nunca antes se haya visto. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Son talentosos, bellas personas, siempre llegan acá alegrarnos las mañanas, y bueno, que sigas siendo un éxito. Hola, soy Moni Molano y recuerda activar la campanita de notificaciones para que siempre estés muy bien actualizado. Gracias. 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 Gracias.